CUIDAO, este no es el vídeo que estás esperando, no es el vídeo de cómo funcionan los gráficos de Doom. Estoy haciendo ese vídeo y estoy encontrando muchas curiosidades de Doom y algunas de Wolfenstein y me da pena no meterlas en el vídeo, pero si lo hago me voy de tema y va a ser demasiado largo. Así que he preferido hacer este otro vídeo de curiosidades de Wolfenstein 3D y Doom como aperitivo y el calendario de desarrollo de Doom como postre. Wolfenstein no fue el primer shooter en primera persona de AD Software, sino el tercero. En 1991 habían lanzado otros dos, Hover Tank 3D que tenía paredes de color plano y Catacomb 3D que ya añadió texturas a las paredes. Ambos juegos tienen un número de sprites muy limitados, se mueven lento, tienen mapas pequeños y todavía no usaban el sistema de recasting de Wolfenstein 3D. Son juegos con un menor tiempo de desarrollo, pero que son los hermanos mayores de Wolfenstein. Por cierto, Catacomb 3D acabó siendo una saga de la mano de Softdisk. Sin intervenir AD, sacaron Catacomb Avis, Catacomb Apocalipse y Catacomb Armageddon. Así que Wolfenstein 3D es el tercer shooter en primera persona de AD y también es el tercer Wolfenstein tras Castle Wolfenstein y Beyond Castle Wolfenstein. De hecho, Wolfenstein no es una IP original de AD Software, sino que la compraron. Los dos primeros juegos son de 1981 y 1984 desarrollados por Muse Software y son unos de los primeros juegos en tener sigilo. Wolfenstein 3D se lanzó con un curioso modelo de negocio, era server como otros juegos de AD Software anteriores, por ejemplo Commander King. Esto consiste en tener tres campañas y distribuir de forma gratuita la primera campaña a modo de demo y que los interesados compren el juego completo por correo con las tres campañas. Lo curioso es que Wolfenstein 3D ofrecía además una expansión en forma de precuela con tres campañas más, las Nocturnal Missions, que se vendían de forma independiente aunque si comprabas todo junto te hacían un descuento. En reediciones posteriores del juego normalmente ya va todo junto las seis campañas. En Wolfenstein hay un nivel secreto de homenaje a Pac-Man. Es como si jugáramos al comecocos en primera persona y los fantasmas nos persiguen, que además son invencibles. En versiones para consolas modernas se cambiarán los fantasmas de Pac-Man por Hitler para evitar problemas de derechos de autor. Hubo un port para los ordenadores a Kornan Kimedes de 1994 en el que añadieron esta intro parodia de James Bond que me ha hecho gracia. Wolfenstein 3D tiene una cosa que se llama Death Camp, que son repeticiones gore y a cámara lenta de las muertes de los bosses finales de episodio. Esto desaparece en Doom aunque hoy día son habituales en los shooters multijugador. Y siguiendo con el gore, hay un detalle bastante turbio. Cuando tienes 10 puntos de vida o menos, si pasas por encima de un charco de sangre o huesos de sangre, recuperarás un punto mientras escuchas un bonito sonido de sorber sopa. Y claro, con estas cosas tangores no extrañará que el juego fuera clasificado más 13 por matanza profunda, aunque realmente esto lo pusieron por pitorreo imitando las calificaciones de películas, porque en videojuegos todavía no existían las calificaciones por edades en 1992 en Estados Unidos, aunque tardarían poco en llegar. Y uno de los culpables de que se formase el sistema de calificación por edades de los videojuegos fue... En 1993 hubo una comisión del Senado de los Estados Unidos sobre la violencia en los videojuegos. Al día siguiente se publicó Doom, y fue uno de los juegos que se estudiaron en la segunda sesión de la comisión y ha entrado en 1994. Todo esto desembocó en la creación de la SRB, la organización que se encarga desde entonces de clasificar los videojuegos que se ponen a la venta en Estados Unidos. El primer videojuego en tener una clasificación M Mature o más 17 fue Doom 2 que salió a finales de 1994, justo después de estrenarse la SRB. Y el primer videojuego en consola en tener la famosa M fue el port de Super Nintendo de Doom en 1995, que se adelantó unas semanas a Mortal Kombat 3. Eso sí, Mortal Kombat 2 ya tenía un icono de más 17, pero no era de la SRB sino de la distribuidora porque se puso a la venta una semana antes de la entrada en funcionamiento del organismo. Una de las primeras cosas que se hicieron al desarrollar Doom fue quitar el sistema de puntuación y vidas en pantalla de Wolfstein 3D. Me parece bastante acertado para un juego de acción pero que no es arcade y son detalles que restan a la ambientación. Y al final quitaron del juego también todos los objetos que sólo servían para obtener puntuación y sólo quedaron los objetos útiles jugablemente. Hay varias alfas de Doom que se han terminado publicando, a mí lo que me parece más curioso es que en las primeras versiones la interfaz simulaba la vista dentro de un casco con pantallas y entre otras cosas está el automapa en una esquina visible todo el tiempo. Y hablando del automapa, en el juego final tenemos acceso a este mapa aunque sea cambiando a una vista aparte. Y el mapa se hace con líneas lo que le da un aspecto vectorial, así que en algún momento del desarrollo se planteó hacer un easter egg que permitiese jugar al Asteroids con el mapa, aunque al final no se hizo. Otra idea que se puso encima de la mesa al inicio del desarrollo fue hacer un mundo continuo en lugar de dividirlo por niveles, la idea duró poco. En las primeras versiones del juego se podía jugar Doom a tres pantallas, modo ultra panorámico como si fuera un Darius, pero en actualizaciones posteriores se eliminó. La carátula y logo del juego los dibujó Don Ivan Puntchants, dibujante de portadas de novelas de ciencia ficción y en revistas y es conocido que John Romero hizo de modelo para la postura del Doomguy subiéndose a una mesa para que se entendiese lo que querían. Pero lo mejor de todo es que Naidi estaban haciendo figuras de arcilla de algunos enemigos pero el material les daba problemas para hacer posturas para las animaciones y Puntchats le dijo que hablasen con su hijo que se le daba bien eso y resulta que su hijo es Gregor Puntchants que había trabajado en los efectos especiales de Robocop 1 y 2 o pesadilla en el Mestre 2 y llegó a Aidi y creó algunas esculturas de monstruos con acero y látex. Por algunas razones técnicas que veremos en el siguiente vídeo, Doom era una buena herramienta para usarse como benchmark, por lo que se han creado herramientas alrededor del juego para usarlo como test de rendimiento y una web con resultados en diferentes máquinas fue bastante popular en internet a mediados de los 90. Doom también fue el inicio de un negocio curioso, tenía modo en red pero no se podía jugar online a través de internet. Una empresa hizo un sistema con su propio servidor para que los clientes pudieran jugar online a Doom y consiguieron contactar con Aidi y aceptaron el negocio a cambio de un 20% de sus ganancias, pero no se estrenó con Doom sino con Heretic y más tarde con Doom 2 y juegos de otras empresas. El servicio costaba 9 dólares al mes y también comenzaron un sistema de franquicias, pagando 35 mil dólares podían tener su propio servidor. En un año tenían 10 mil suscriptores y en un par de años tenían decenas de servidores franquiciados en Estados Unidos y empezaron a abrirlo en más países. El servicio se llamaba Duango. Doom tuvo muchos ports y cada uno con sus peculiaridades, pero os voy a hablar de los dos que tuvieron un desarrollo más curioso. Super Nintendo y 3DO. Es conocido que la versión de Doom de Super Nintendo usa mucho el chip Super FX. Lo más curioso es que la primera demo del juego se hizo sin permiso de Nintendo ni de ID Software. Fue obra de Randy Linden, que llegó a cablear un chip Super FX de un cartucho de Star Fox para poder hacer el desarrollo. Ya consiguió permisos más adelante después de demostrar que era técnicamente viable. No solo eso sino que esta versión soporta el multijugador a través del modem X-Band de Super Nintendo, que yo no sabía ni que ese cacharro había existido. Un desarrollo al más puro estilo hacker, y se ve que le cogió gusto porque poco después fue coautor de Blim, un emulador de PlayStation para PC y Dreamcast que se vendía durante la vida comercial de PlayStation y que acabó con un juicio que sirvió de referente legal en temas de emulación. Este caso era de un genio de lo técnico, el caso de 3DO fue todo lo contrario, un cara dura que no sabía lo que hacía. Resumen de la historia. Randy Scott, con su empresa Art Data Interactive, compró los derechos de Doom para 3DO por algo entre 250 mil y 500 mil dólares, y lo empezó a publicitar como una versión extendida con más armas y bosses con capturas falsas. Pero no tenía nada. Contrató a varias empresas pero nadie hizo nada de verdad para este loco. De alguna forma convenció a Rebecca Heinemann para hacerlo. Ella ya había portado Wolfenstein 3D a Mac y 3DO. Scott le prometió que el juego estaba casi portado, solo tenía que añadir unas pocas cosas extra. Pero la realidad es que no había nada. Se encontró entre la espada y la pared, 3 meses para hacer por completo, y el señor este le manda el exe del juego para PC y sus capturas falsas y se queda más ancho que largo. Como ella tenía contacto con Karma, consigue el código del port de Jaguar y hace milagros. La versión es una mierda, pero teniendo en cuenta la máquina y el tiempo de desarrollo del port es un milagro que tiene algunas peculiaridades. La primera es que se rodaron unos vídeos de imagen real para el juego porque, yo que sé, Randy Scott. Estos vídeos no se añadieron al juego pero las capturas de detrás de las cámaras que se han hecho públicas dan miedo y tienen poco o nada que ver con Doom. Otra cosa es que a Rebecca no le daba tiempo, ni la máquina probablemente, para portar la librería de sonido, así que un grupo de música que tenía Randy tocó las canciones y las metieron como audio aprovechando que la 3DO tenía CD. Es probablemente lo mejor del juego, que se acabó publicando y fue un desastre, Rebecca sigue siendo una crack y Randy está en la cárcel por abuso de menores. No sé si considerarlo port, pero Microsoft pagó una pasta para que Doom corriese en DirectX, el nuevo entorno para videojuegos de Windows 95, y se hizo público con un vídeo del propio Bill Gates dentro de Doom, era una época en la que Microsoft hacía publicidad un poco loca. En esta versión de Windows 95 trabajó Gabe Newell, que se ve que le gustó y después se piró de Microsoft para hacer Hand Life. Ya sabéis que lo de Doom Runs Everywhere es uno de los mayores memes de los videojuegos, aunque algunas están bastante falseadas y realmente sólo usan el cacharro que dicen como pantalla. Pero no voy a eso, sino a ports a sistemas de videojuegos que resultaron ser bromas. El primer caso lo tenemos en un port para el Atari 2600, que se llegó a publicar en una revista y que tenía unas capturas falseadas de la versión de Atari 800 en un modo gráfico sencillo y haciendo fotos a la pantalla. Casi 20 años después volvió a pasar con un falso port a Mega Drive, del que se publicaron características, sacrificios que iba a tener y algunas capturas manipuladas. Al final no había nada detrás y el autor dijo haberse inspirado en el famoso bulo de la 2600. Hubo dos momentos clave que hubieran podido hacer el desarrollo de Doom muy distinto. El primero fue que Sierra Online, empresa detrás de las famosas aventuras gráficas Quest, intentó comprar ID software durante el desarrollo de Wolfstein. Ofreció 2 millones y medio en acciones, pero ID pidió 100 mil dólares en efectivo y no hubo nada que hacer. El segundo es que la Fox, dueños de la licencia de Alien, ofreció esa licencia a ID para su juego, así que Doom hubiera podido ser un juego de Alien, que era una de las referencias del arte de Doom. Era tentador, pero les limitaba a no usar demonios y además no querían perder su libertad creativa, así que lo rechazaron. El juego tiene trucos, como cualquier juego de su época, y son pulsando una sucesión de teclas, todas empezando por ID. Por ejemplo, IDDQD te hace invencible. Para poder atravesar las paredes, el código era IDSPISPOPD. Y esto viene por un mensaje en Usenet, que es como un foro de la época. Que lo mismo los más jóvenes tampoco sabían lo que es un foro, bueno, pues como una red social. La cosa es que ahí hablaban de Doom antes de su lanzamiento, y un usuario decía que la próxima vez no pusieran un nombre tan llamativo como Doom, que por cierto sale de aquí, y sugirió un título menos llamativo para evitar problemas en el lanzamiento. Smashing pumpkins into small piles of putrid debris. Algo así como calabazas reventadas en pequeños montones de desechos podridos. Esta frase hizo gracia en ID y se ha usado en varios sitios, uno de ellos este truco. Y no estoy seguro del que esté del todo relacionado, pero la banda Smashing pumpkins usó varios sonidos ampliados de Doom en su disco Melancholy and the Infinite Sadness de 1995. En el vídeo técnico de Doom que estoy haciendo digo algo así como que Doom me parece el mayor salto técnico de la historia del videojuego en un año. Y además ese motor fue desarrollado por una sola persona. Y viendo los años de salida, 1992 y 1993, parece verdad. Pero en realidad Wolfstein 3D salió en mayo de 1992 y Doom en diciembre de 1993. Así que son 19 meses, más cerca de dos años que de uno. Pero de verdad todo ese tiempo se utilizó para el desarrollo de Doom, vamos a verlo. Cuando en mayo de 1992 se lanza Wolfstein 3D, el juego todavía no está completo, solo habían hecho la parte de shareware. Así que tenían unas semanas hasta que llegasen los pedidos de gente que quisiera comprar el juego para terminar de hacer todos los niveles. Y eso incluye tanto las dos campañas del juego completo como las tres campañas de la expansión de Nocturnal Missions. Es difícil saber cuándo dar por terminado el desarrollo de Wolfenstein 3D al enviarse por correo no hay como una fecha de lanzamiento oficial del juego completo. Pero eso suele poner en julio de 1992, que es cuando publicaron en el manual de pistas oficial del juego que creo que se mandaba con la expansión. Y se fueron todos de vacaciones a Disneyland como cierre del proyecto. Probablemente el desarrollo de los niveles de Wolfenstein 3D terminase antes de julio, pero ya estaban trabajando en otro juego. La secuela de Wolfenstein 3D, Spear of Destiny. El motor era exactamente el mismo, eran más niveles y ya está, lo mismo que la expansión de Nocturnal Missions. Pero cambió la distribución. Fue publicado por FormGen como un juego tradicional sin shareware ni nada. Se publicó el 18 de septiembre de 1992. Era una precuela y lo único destacable es que en el diseño de niveles intentaron hacer espacios más grandes para dar la apariencia de que eran menos cuadradotes, aunque la limitación de las esquinas a 90 grados seguía presente. Y si no cambiaron de motor, ¿qué hacía Carmack durante este desarrollo? Pues pruebas técnicas. Intentó hacer un suelo con mapeado de texturas para un juego de velocidad tipo F-Zero o Mario Kart, pero pronto tuvo proyectos que sacar adelante. Al volver de Disneylandia le tocó hacer el port de Wolfenstein 3D para Links, que si no conocías este port es porque fue cancelado, pero el desarrollo duró algo más de un mes. El motor de Wolfenstein en PC se licenció a otras empresas para hacer sus propios juegos, muchos no saldrían hasta 1994 y tampoco llevó mucho trabajo. Con una excepción, Shadowcaster, que es un juego de Raven, pero que no usaba el motor de Wolfenstein tal cual, sino que necesitaba cosas extra. Por lo que Carmack tuvo que modificar el motor de cara a Shadowcaster. Vamos a ver las novedades de esta versión del motor. Se añadió un fondo tipo Cube Map para poder tener escenarios a cielo abierto y que se viera un cielo con unas montañas más allá del escenario. También se pueden poner suelos y techos con textura y hasta tienen perspectiva correcta. Las paredes pueden tener distintas alturas y no tienen por qué ser simétricas en altura verticalmente. Los suelos pueden tener distintas alturas, se usa para que las zonas de agua estén un poco más abajo y el personaje también pueda saltar. Hay algo de iluminación por distancia a la cámara. He leído que los suelos pueden estar en pendiente, pero yo no he encontrado ninguna parte del juego en que se use. Lo que sí he visto es que tiene unas pocas texturas animadas, pero el motor modificado para este juego también tiene sus pegas. Tiene distancia de pintado. Ni Wolfenstein lo tenía, ni Doom lo tendrá, pero aquí a cierta distancia ya no se ve el escenario y va apareciendo ante nuestros ojos. El juego es bastante lento y eso que tiene un marco lateral generoso que hace la escena 3D más pequeña. En Shadowcaster esta velocidad es aceptable porque es un juego de rol en primera persona y con pocos enemigos objetos, pero para un juego de acción no hubiera servido. Tampoco sabemos a ciencia cierta qué partes de todas estas mejoras hizo Carmack y cuáles hicieron internamente en Raven. Lo que sí sabemos es que incluso algunas de estas fiaturas están hechas de forma distinta en Doom. Yo creo que una vez que Carmack terminó el motor para Shadowcaster más o menos en octubre, comenzaron la preproducción de Doom. Ver qué necesitaban, qué tipo de juego querían hacer y esas cosas. En diciembre de 1992 compraron los ordenadores Next donde desarrollarían el juego. Carmack ya llevaba teniendo un año un Next, pero en Wolfenstein solo se usó para hacer el manual de trucos. A partir de aquí comienza el desarrollo en serio, pero para Carmack hubo un parón en abril cuando le cayó encima el marrón de sacar adelante la versión de Super Nintendo de Wolfenstein 3D de la que ya hablé en el último vídeo de modo 7, pero para la que aplicó alguna de las mejoras que había metido en su motor de Doom. Finalmente Doom salió en diciembre de 1993. Con todo esto no sé calcular bien cuánto tiempo de verdad tuvo Carmack para dar el salto técnico de Wolfenstein a Doom, pero probablemente si sea alrededor de un año. Y Ale, pues nada, vídeo hecho. Ya con esto me quedo más tranquilo que no se me quedan todas estas curiosidades en el tintero. Y diréis, si te has tirado 6 meses para hacer este vídeo de curiosidades, ahora para el vídeo técnico de Doom ¿cuánto tenemos que esperar? Tranquilidad. Ese vídeo ya tiene 19 minutos montados, le queda un poquito porque va a ser un vídeo largo, pero estad atentos a Mind the Game que en cuanto os despistéis lo estreno. Y de todas maneras, si habéis entrado por este vídeo que sepáis que tenéis el vídeo técnico de cómo funciona Wolfenstein 3D, ya ha subido desde hace tiempo. Así que nos vemos, por Mind the Game. ¡Hasta pronto! Es un conjunto de técnicas 2D que dan la impresión de 3D. Los objetos en pantalla son todos sprites 2D con escalado en tiempo real. Así que para el juicio Atari trató esta técnica prácticamente de alto secreto industrial de información tecnológica propietaria de Atari y robada por Activision. En Activision alucinaron con esta demanda.